Hola, hola muchachos de Hola Mexicali, gracias por mandar los micrófonos acá hasta donde estamos preparándoles una ensalada musical. El día de hoy vamos a tener todo en tres grupperos, vamos a tener banda, vamos a tener solistas, vamos a tener norteños y desde luego pues muchas sorpresas con el cotorreo y las bromas de mis compañeros, especialmente Julio y el tan pequeño, que hoy se están luciendo en los preparativos del programa. Estamos haciendo un programa muy bonito para que todos ustedes por allá en su casa se diviertan, se distraigan y lo más importante, escuchen las novedades musicales y todos los lanzamientos que tenemos para ustedes en tres grupperos. Gracias por mandar pues esta conexión y nos regresamos hasta allá a Televisa Canal 3 en donde están haciendo un muy buen programa, mandamos felicitar a todo el equipo, a nuestro amigo productor, el joven productor destacadísimo, casi Ernesto Spielberg. Lo mandamos felicitar y le queremos decir que muchas gracias por mandar la unidad móvil de Televisa hasta acá donde estamos haciendo este enlace, la ensalada musical de tres grupperos para hoy a las cinco y media de la tarde. No te lo pierdas, te esperamos.